Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias como siempre por su compañía. Muy contentos llegábamos ayer a nuestros boletines informativos de la mañana cuando les decíamos vamos a marcar en el calendario el primer día de verano 21 de junio porque es la primera vez que tenemos que hablar de que había una bajada en la incidencia acumulada en los municipios a los que hacemos seguimiento bajada en la incidencia acumulada a nivel andalucia a nivel provincial y que en todo caso había algunos municipios en la provincia de los que hacemos seguimiento que mantenían con esto la buena nueva del 21 de junio es que no hablábamos de ningún municipio con incidencia acumulada y era la primera que al alza y que era la primera vez y bueno pues estábamos contentos pero hoy se nos ha venido todo abajo porque hemos vuelto al sub y baja que ha sido la tónica dominante desde que venimos hablando de cómo está evolucionando la pandemia de los 18 municipios a los que hacemos seguimiento ya hay cuatro que suben en incidencia acumulada el día de ayer y uno es andújar y por otro lado hay seis que bajan y ocho que mantienen todavía la incidencia acumulada ocurre que a nivel andaluz sigue bajando la incidencia ahora estamos en 171 con 5 veníamos de 173 con 7 quédense con esta porque sigue siendo de alto riesgo y bajando la de la provincia de jaén que sí que hemos roto esa barrera peligrosa aunque sigue siendo alta 143 sumó la provincia ayer 32 nuevos positivos y 267 personas curadas afortunadamente no apuntamos ningún fallecimiento por coronavirus en cuanto a los municipios a los que hacemos seguimiento ya les indicábamos que sube la incidencia acumulada un poquito en andújar tres puntos concretamente nos habíamos situado el lunes en 248 con 5 251 con 3 ayer añadíamos 6 positivos y 25 personas curadas el otro municipio que sube torre don jimeno de 220 con 1 a 227 con 4 suma 2 positivos y 4 personas curadas y el otro municipio que sube arjona de 163 con 2 a 181 con 3 sumando un positivo y dos personas curadas destacamos a esta hora de la mañana que en el caso de torre del campo que ha bajado su incidencia le han restado un fallecimiento le habían sumado en días pasados uno que alcanzaban ya una totalidad de 36 personas fallecidas por coronavirus desde que diera comienzo la pandemia pues son 35 ha sido un dato que ha rectificado la propia junta de andalucía el resto de municipios a los que hay que añadirle cifras y luego les contamos los detalles uno ha sumado menjibar también añadimos uno en linares 11 en jaén y dos en martos y muy pendientes vamos a estar porque no se nos va a olvidar que hoy es miércoles y los miércoles tenemos examen ya saben el comité provincial de salud pública va a valorar lo que ha ocurrido en esta última semana para saber si a partir de mañana habrá o no habrá cambios en los niveles de alerta y por otro lado también habrá pronunciamiento o al menos tendremos una noticia régimen interior en la que sabemos a nivel andaluz cómo se está comportando todo porque el comité interterritorial al menos daba dos semanas para valorar si vamos a avanzar o no de fase en esa están todavía con el estudio pero primero los comités provinciales sí que se van a reunir hoy para hacer cada uno su valoración y todos esos datos pasarlos a la territorial lo que sabemos que a nivel provincial ha habido bajada de incidencia acumulada por distritos sanitarios pero sigue siendo el distrito jaén norte al que pertenece andújar el que está peor en cuanto a incidencia acumulada seguimos por encima de los 200 luego les vamos a detallar todo esto y sabremos bueno cómo se está preparando la reunión del comité esta tarde que le avanzaremos lo más significativo como hacemos cada miércoles en nuestras redes pero hoy tendremos que hablar de otra noticia destacada el alcalde pedro luis rodríguez ayer comparecía en su primera rueda de prensa aunque había habido otros actos en los que ya había intervenido como alcalde sí que rueda de prensa fue ayer su primera intervención para contarnos cómo se ha hecho la reestructuración del gobierno municipal en base a que bueno él ostentaba muchas concejalías y tiene que deshacerse de ellas fundamentalmente afecta eso a las concejalías que ostentaba el ahora alcalde pedro luis rodríguez aunque hay otras áreas mínimamente afectadas por ejemplo josefa jurado deja igualdad ahora les vamos a contar cómo va a quedar reestructurado todo porque va a ser una de las concejalías que asume la nueva concejala maría jesús expósito que además le da más contenido a esta concejalía de igualdad que va a abordar también pues todo lo que tiene que ver en términos generales la igualdad no solamente centrada en el ámbito de la mujer minorías étnicas etcétera etcétera luego ya hablamos además la nueva concejala maría jesús expósito asume también atención a la ciudadanía y políticas transversales de acción social e igualdad de oportunidades josefa jurado va a mantener bienestar social y personal el área de patrimonio que ostentaba el concejal jose antonio oria la va a asumir alma cámara que va a mantener el resto de concejalías que ya coordinaba juan lucas garcía que va a seguir siendo responsable de servicios infraestructuras y urbanismo es el que asume la concejalía de festejos rosa reche va a mantener participación ciudadana teresa fernández que es la concejala de juventud asume formación que es una de las áreas que también ostentaba el ahora alcalde jose antonio oria como les digo ha dejado patrimonio que lo asume la concejala alma cámara y él asume del concejal ahora alcalde dirección estratégica promoción comercio y turismo manteniendo la de deportes y comunicación igualmente donde también hay otro cambio es el que el que afecta a josefa lucas que sigue siendo concejala de seguridad ciudadana movilidad nuevas tecnologías y gobierno abierto deja atención a la ciudadanía que es una de las que asume la nueva concejala maría jesús expósito además josefa lucas asume la edusi todo lo que es la coordinación de la edusi que es otra de las áreas que coordinaba pedro luis rodríguez no hay cambios en las áreas de juan francisco cazalilla el concejal de adelante andújar más o menos esta sería la distribución luego les vamos a detallar cómo queda todos incluidos los que no se han visto afectados para que así nos situemos mejor en definitiva y como hemos hecho alusión al principio se han llevado pocos cambios y la mayoría de áreas se mantiene tal y como estaban configuradas estoy muy orgulloso de contar con este equipo solvente eficaz y comprometido que va a seguir trabajando por todos los ciudadanos y ciudadanas de andújar seguiremos desarrollando el proyecto político con el que nos presentamos con elecciones en 2019 y con esta reestructuración se ampliarán algunas áreas y serán mejor mejor atendidas vamos a seguir trabajando como he dicho antes por todos los vecinos y vecinas de andújar con las modificaciones que tengamos que hacer el hasta ahora concejal de patrimonio cambiamos de asunto gos antonio oria presentó ayer la edición impresa que recoge las actas de las décimo terceras jornadas de patrimonio esta hasta recogen las voces de nuestros investigadores e historiadores nobeles algo que sin duda garantiza la continuidad de nuestra labor de conservar promover y difundir el patrimonio de nuestra localidad y que me gustaría recordar que es una iniciativa que este gobierno pues para dar oportunidad a todos aquellos nobeles de contarnos qué fue y qué es nuestra tierra algunos de los ponentes en estas jornadas de patrimonio estuvieron ayer presentes en la presentación de la edición impresa de las actas luego les escucharemos también y hablaremos de la clausura de las 32 segundas jornadas de educación vial que tuvieron lugar ayer en el colegio francisco estepa que fue la sede elegida por la concejal alma cámara y por el alcalde pedro luis rodríguez para la entrega de los premios al alumnado participante también para hacer una valoración de lo que ha sido este curso igualmente marcado por la pandemia y reconocimiento también a los centros que han participado en la feria de la ciencia otra de las actividades que ha ofertado en este curso el ayuntamiento de andújar repasaremos la agenda del día en la que juan francisco cazalilla el concejal del ayuntamiento de nuestra localidad de cultura y la de juventud teresa fernández pacheco nos van a presentar el primer concurso de arte urbano ciudad de andújar se lo contamos hoy gracias buen día hasta luego radio andújar profesionales al servicio de la información